Bueno, tengo ganas de escuchar vuestras opiniones. Inicialo, inicialo, venga. Yo creo que el equipo ha dado vergüenza en muchos tramos de los tres primeros partidos, especialmente ayer. La salida al campo es indigna, absolutamente indigna. Creo que Ancelotti no está dando con la tecla, que los jugadores están tocándose las pelotas y que arriba, esto era evidente que iba a pasar y a ver cómo lo solucionan, durante cuánto tiempo, porque hay una cuenta atrás del día que lo ficharon, arriba hay un Cristo con las jerarquías tremendo. O sea, pero tremendo. No sé a quién se puede quitar el primero, quién tira los penaltis, luego las tonterías que pasan dentro del campo, que las narrativas no son reales. O sea, ayer Mbappé tiró nueve veces a portería. Vinicius en toda la temporada ha tirado nueve veces a portería. Ayer Vinicius dio un partido lamentable, pero que no me vendan a mí que Vinicius está siendo un tío egoísta, que no se la da Mbappé por una fotito que han enseñado de una jugada en concreto. Porque yo hasta mañana en el programa, y está también el vídeo aquí, hay otras de Mbappé que también se las ha estampado él. Repito, datos, Mbappé ayer tiró nueve veces, algunas desde treinta y cinco metros. Vinicius en toda la temporada ha tirado nueve veces. De todos los veintiún tiros que ha hecho Mbappé, que es el tío con más tiros en las grandes ligas, la mejor ocasión, que es la del punto de penalti, cero cincuenta y siete expected goals, se la da Vinicius. Una que se me ha olvidado mencionar en mi vicio. A ver si te interesa a los expected goals. Cuando lo decían otros... Ahora sí, ahora datos, ¿eh? Ahora datitos, pero cuando usas otro entrenador de expected goals, te ríete de ellos, ¿eh? No, 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 no. Y una... Cuando usa un entrenador de expected goals, este es un sinvergüenza, te pones a insultarle... A ver, bien sacado, pero por terminar. Y hubo un ayer que le ponen una contra perfecta para Mbappé, que tiene la mala suerte de que le daba al verde. O sea, las narrativas chorras. O sea, que hizo una mierda partido Vinicius, desde luego. Que perdió valores infames, desde luego. Que el otro no ha marcado una diferencia en cuatro partidos en el Real Madrid, desde luego. Pero lo de que no se la pasan y no sé qué, esas gilipolleces chiringuiteras, para el tonto que las quiera comprar. Porque ahí están los datos y que se miran los partidos. Yo en esto pienso del inicio. Primero, coincido, apunto sobre todo a los jugadores en primer término. Porque creo que hay cosas que, oye, en Mallorca salieron a verlas venir, reaccionaron y tuvieron 30 minutos de fantasía de videojuego hasta el descanso y luego otra vez, pues, a dormirse contra el Valladolid el otro día en el Bernabéu. Fue también, bueno, una vergüenza. Porque aunque el equipo, ya no voy con eso, no esté trabajado, no esté lo suficientemente trabajado, las inercias de jugadores con tantas posibilidades tienen que prevalecer. O por lo menos que, quiero decir, esto que se dice muchas veces, que suena un poco cuñado, pero que a estos les entrena hasta yo, pues, hombre, seguro que no es así, pero que no hace falta que Ancelotti, se pueden ver las fallas de Ancelotti, y ahora voy con ellos, pero los jugadores de una manera natural tienen que salir de la calidad y tienen que salir de la intención y las ganas. Y yo eso lo he echado de menos durante, prácticamente, desde que ha empezado la temporada. Y luego, efectivamente, para mí, estoy viendo una falta de trabajo de Ancelotti, es decir, yo no veo ninguna idea o muy pocas que estén cuajando, no veo automatismos y sobre todo... Lo dijo él, por cierto. Sí, también, también. Ayer reconoció, pero fue pasuio. Y no veo una, un poco más, igual un poco de mano de hierro de Carleto, de decir, oye, esto, sobre todo arriba, es un puto cachondeo. O sea, dejemos de, a ver, quién mete el gol más bonito, el gol de la jornada, quién se... Porque ahora igual entraremos en eso. Vinicius, deja de querer meterte en la portería desde el centro del campo. Mbappé, deja de quejarte por todo y de tirar desde 30 metros cuando hay otras opciones. Y, en definitiva, jugad como un equipo que os van a acabar cayendo las pelotas. Y luego, por subirlo un poco, que creo que aquí no escapa, aunque no ha sido el principal problema, para mí el mercado de la directiva, deja que desear, sobre todo con... Al final, lo de Ceballos lo han salvado. Yo creo que ayer hubo demasiadas... Los últimos días, gente diciendo que estaba más cerca que nunca de salir, que iba a salir. Bueno, mi información no era esa, pero es verdad que ha habido tema y creo que el Madrid lo ha controlado bien. Pero, por ejemplo, el tema del central y cómo altera todo eso a la preparación, también me parece esa parte de culpa de la directiva. Dicho esto y ya acabo, luego si entramos en lo de los egos, a mí me ha dado un poco de pena en las últimas horas asistir al espectáculo que se ha dado en redes sociales o en grupos de WhatsApp por parte de la afición del Madrid. el nivel de jajar a todos de arriba a abajo. ¿Cuánto muten hay aquí? Sin ninguna consideración, sí, cuando haya anuncios de megafonía igual te pueden mutear. Digo que yo en estos últimos dos minutos he criticado a los futbolistas y salvo a muy pocos, al entrenador e incluso a Florentino. Pero yo ayer viendo con perdón las tonterías que se dijeron de Vinicius estando muy mal de Ancelotti que otra vez a Ancelotti se le sigue sin poner en valor e insisto, tiene culpa. Sin poner en valor lo que está haciendo con plantillas que no eran para lo que ha conseguido. Y a Florentino que lleva pues casi 20 años liderando a uno de los clubes más exitosos nuevamente del siglo y parece que efectivamente que el jugador soy yo o que el entrenador soy yo o que el presidente soy yo. O sea, me ha parecido de una exageración brutal. Bueno, yo ayer bueno pues vi el mismo patrón que se ha repetido en los últimos partidos. Un equipo que sale ya no solo por un tema del sistema con una actitud lamentable al campo. Hay jugadores que siguen sin defender y eso que ya les dio un toque de atención otro día a Ancelotti después de ganar al Valladolid. Y en el tema de Vinicius en Mbappé y las posiciones en ataque es verdad que puede sonar un poco a excusa, ¿no? O a tópico pero más allá del perfil de Kroos por ejemplo en una plantilla en la que te vas a enfrentar a rivales que si ya de por sí se encierran van a replegar todavía más contra Mbappé y Vinicius pues que no haya un perfil de nueve en la plantilla. O sea, porque por ejemplo Valverde que es un llegador juega la posición o está jugando en la posición de Kroos y no llega al área Belingán está lesionado ahora y tampoco tienes a un jugador que pueda rematar y ayer ante las palmas entró luego Frank García y yo no sé cuántos centros contabilicé pero es que claro uno piensa que Mbappé por jugar de nueve es nueve y esto no es la reconversión de hace años porque ha perdido ahora explosividad o está peor no es la reconversión de Cristiano en la que Cristiano igual jugando más centrado y si perdía explosividad te marcaba cualquier gol de cabeza o remate desde fuera del área es que Mbappé se le está viendo la continuación de la temporada pasada en el Paris Saint Germain la continuación de su Eurocopa no sé qué se le puede pedir porque el tema de repartición de posiciones cuando vemos a Vinicius y Mbappé todos pensamos que por la inercia y por la calidad de ambos iban a encontrarse en el campo pero de momento no estamos viendo esas sinergias y ya es preocupante porque te ha dejado cuatro puntos que el Barcelona pues los ha aprovechado ¿Quién ahí? No, yo tenía una cosa más allá de lo que habéis dicho otro tema paralelo que es el tema de Kroos que yo lo estoy leyendo mucho en estos primeros partidos o sea, yo creo que todo lo que está sucediendo va un poco más allá de que falte Kroos o sea, no creo que con Kroos en el campo el Madrid hubiera sido de repente el de la temporada pasada creo que son problemas más de encaje de los de arriba y también relacionados con la actitud y con el ego de los jugadores de querer ser el protagonista del partido del de cualquiera de los de ataque pero no creo exactamente evidentemente el Madrid sería mejor con Kroos pues lo ha sido mucho mejor pero no creo que todo sea consecuencia de la salida del alemán en el Real Madrid Yo pienso sobre todo porque porque creo y vuelvo al origen de mi crítica o a la crítica que yo más haría hay equipos si me dices que al Real Madrid le ha faltado un poco de fluidez un poco de clarividencia un poco pero no puede ser que porque no este Kroos perqué tres salvo la Supercopa y poco más y ratitos pero que perqué tres tres partidos como los tres primeros de Liga o sea hay muchas formas o sea a mí un centro de campo Suaminí ha empezado flojo y hay algunos datos de Don Amancio que lo desmentía y bueno pues los datos son los datos eso es verdad mi sensación es que es muy pasivo y que tiene que mejorar y que no ha empezado bien pero que con un centro de campo Suaminí como ha habido Suaminí Bellingham Fede Valverde joder más lo que tienes arriba no solo no solo no depende solo de Kroos que es muy importante sí pero entre Kroos y la más absoluta dejadez e inoperancia y falta de continuidad yo creo que tiene que haber algún gris vamos bueno Suaminí la verdad es que ayer no sé quién se lo leí pero es verdad que desde que ha fichado por el Madrid da la sensación de que de que juega los partidos a medio vas es una actitud bastante parsimoniosa y yo también sin excusarle es verdad que cuando cuando jugaba en el en el Mónaco antes de llegar al Madrid él jugaba más protegido con un medio centro a su lado que le guardaba las espaldas y cuando fiché por el Madrid lo dijimos en este programa yo pensaba que podía jugar con Camavinga y que fuera Camavinga un poco más el medio centro defensivo y era el que se incorporó al ataque porque tiene unos problemas de atención cuando le cogen la espalda que no interpreta que tiene que ir ahí a meter el pie y ayer por ejemplo falla en la cobertura Militao en el gol de las Palmas y es verdad que es un poco preocupante las ganas desde o al menos lo que transmite por su gestualidad desde fuera da la sensación de que no está en el partido de que se desconecta muy rápido y yo no sé si se achecárselo a un tema de confianza o a un tema de que igual es el sistema o que no tiene asimilar los conceptos de medio centro defensivo como si ellos tenían su día a Gasemiro aunque a Gasemiro también le costó empezar es un poco preocupante en el nivel que está mostrando No digo que yo le leo aquí una teoría siempre bueno que no es teoría en realidad porque lo hemos visto ya en la práctica a nuestro compañero y amigo Croti de que tiene que ser tiene que reconvertirse a central y cada vez estoy más en esas cuando le veo jugar por la manera en la que juega y por lo superior que es por ejemplo en balones aéreos y en las cualidades que de verdad tiene con el balón y tal creo que es un futuro bastante claro para él si en algún momento lo llega a probar con regularidad Y es que esto que hablaba de la actitud me parece que uno de los que mejor lo representa es Suameni porque tú puedes fallar tú puedes estar menos preciso por ejemplo en la distribución o incluso arriesgar menos se le está acusando de que está jugando muy en horizontal o muy para atrás pero te puede pasar todos los jugadores tienen sus altos y bajos pero ha dejado ya varias imágenes de como un poco de trote cochinero que además es algo que castiga mucho y que condena mucho la afición del Real Madrid y que bueno es una de las representaciones creo que otra muy evidente creo que otra muy evidente es la de Vinicius y Mbappé sobre todo sin bajar son cosas que es que se oye mucho ruido aquí y se ha quedado a Casimiro que no le gustó arrancar a Casimiro se fue accedido a los Portos vea que los costos 80 millones el año que no ganará la Champions del Madrid el 2014-15 es la 14-15 se va accedido a los Portos ese año sí yo me acuerdo si alguno tiene Twitter en esa época las barbaridades que se decían de Casimiro cuando debutó en el Madrid tú no olvidas tú no olvidas tú te acuerdas bien sí sí o sea yo creo que Chua Meri ha costado 80 millones hay que pedirle mucho más pero hay que tener también un poco de contexto porque también Chua Meri nos está encontrando con un Madrid que está partido en dos el Madrid ahora mismo como sistema defensivo no existe hay tres jugadores que prácticamente no sé si por por tema del entrenador o por tema que no quieren presionar que es una vergüenza pues se quedan anclados en ataque y esto también impide que futbolistas del medio campo que se quedan anclados ahí y que tienen inferioridad pues puedan brillar más allá de su actitud que es mejorable por supuesto Iñaki habla Iam que ahora se te escucha bien se lo ha quedado pillado creo el sistema está deseando que no hable él lo deja para sus vídeos sobre sobre lo que los datos que ha dicho Iñaki he leído algunos no he visto el vídeo ni lo he visto pero os lo comentaba ayer que hace una semana o así se decía en el Real Madrid que el mejor de los de arriba estaba siendo Rodrigo yo no lo compartía y decir que el mejor de ayer ha sido Mbappé yo tampoco lo tengo claro a mí me gustaron más o menos igual de poco Vinicius que Mbappé y no me gustó tampoco la actitud de ninguno de los dos hay unas imágenes de Vinicius yéndose al banquillo otra vez con lo del escudo yo creo que una afición que no ha sido especialmente hostil te vas al banquillo y si te están diciendo fuera o te están diciendo lo que sea siempre que no pase una raya creo que no me gustó esa actitud de Vinicius y luego en el campo sí me parece que que están teniendo una especie de enfrentamiento indirecto de a ver quién marca más paquete y ayer hubo carreras y conducciones carreras y conducciones de Vinicius que se veían que no iba a nada hay que tener en cuenta que también ese es mucho el estilo de Vinicius e intentar cosas imposibles hasta que son posibles y luego también Mbappé un poco sobre todo con tiros desde fuera yo conté mínimo tres veces no estuve en el estadio desde casa o sea que creo que lo vio todo el mundo mínimo tres veces que Mbappé le recriminó a Vinicius o hizo gestos después de eso lo cual no me parece bien tampoco hubo uno que creo que fue en el momento que no le tampoco le hace nada le dice tío me tienes a un metro y la he mandado a la banda eso se sobredimensiona porque es el Madrid pero vamos es que da igual el equipo o sea si tú o sea si te tienes un pase a dos metros y la envías fuera de banda pues lógicamente tienes el delantero y quieres marcar gol pues en ese momento en caliente pues le haces es que ni hace un aspaviento yo creo que no sé tampoco yo lo veo un poco exagerado o sea eso ha pasado en cualquier equipo del mundo como es el Madrid pues se sobredimensiona ya hay un tema que vender de hay problemas porque le ha hecho un gestito por no pasársela pues eso lo hace cualquier jugador del mundo lo veo Gracias por ver el video.